Pues nada chicos, nunca os ha pasado aquello de que... Tío, hace mucho no nos reunimos, tenemos que hacer una fiesta ya. Es verdad tía, tienes toda la razón. ¡Ole, sí! Nos merecemos una muy buena fiesta, pero ¿cómo puede ser? Ya lo tengo, la fiesta del milenio. Y para ello vamos a necesitar... Los siguientes elementos que Olga a continuación nos va a presentar. Alcohol. Música. Karaoke. Un grupo de heavy metal. Alcohol. Un futbolín. Un billar. Una bolera. Alcohol. Barra libre. Gogoses. Stripe extrañando no es la bebida. ¿Habéis pensado en el alcohol? Una chorraera. Tobogán para los que no son de Málaga. Un castillo hinchable. Una piscina de bolas. Definitivamente más alcohol. ¿Sabéis lo que lo está petando? Carreras de caracoles. No, 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 un tigre. ¿Un tigre? ¿Un tigre normal o un tigre albino? Normal. Y conozco el sitio perfecto. Los estudios centrales de la vida de Pitu. ¡Ah, lo voy a avisar! ¡Mierda! 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 Han participado en este video las hermanas Guioniza y Guioneta López, actora Soler, felicitaciones Ortega y Atrexipérez. Si te ha gustado este video, dadle a like, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejarnos un comentario con qué es lo que le falta en nuestra fiesta del milenio. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, un besito.